Buenos días hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística correspondiente a la decimonovena semana del tiempo ordinario. Desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. En las lecturas que se nos presentan hoy, nos revelan que debemos ser humildes, crédulos y sencillos como niños para entrar en el reino de Dios. Oremos por los difuntos, Susana Gómez, Constantino Fernández, Marta Pérez, acción de gracias por liberación. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta eucaristía, el reverendo padre Robert Alcántara, acompañado del diácono Rafael Martínez. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, 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 fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, 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 fiesta de fe. Fiesta, 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 fiesta de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Damos gracias a Dios, mis queridos hermanos, hermanas, porque nos concede esta oportunidad de acercarnos a Él, porque Él nos ha llamado. A encontrarnos con Él en esta liturgia de la Palabra, donde nos habla, y en esta liturgia eucarística, donde se hace uno con nosotros. Para nosotros celebrar con dignidad estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a reconocer ante el Señor nuestras faltas, nuestras fallas. Y con el canto vamos a pedirle a Jesús que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel. En esta lectura se nos muestra que debemos hacer y ser para vivir en la gracia del Señor. Escuchemos. La primera lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. ¿Por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron grases y los hijos tuvieron de entera. Por mi vida os juro, oráculo del Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sabedlo, todas las vidas son mías, lo mismo que la vida del Padre. Es mía la vida del Hijo. El que peca es el que morirá. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no come en los montes, levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer en su regla, que no explota, sino que devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que aparta la mano de la iniquidad y juzga imparcialmente los delitos, que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos, cumpliéndolos fielmente. Es hombre, ese hombre es justo, y ciertamente vivirá. Oráculo del Señor. Si éste engendra un hijo criminal y homicida, que quebranta alguna de estas prohibiciones, ciertamente no vivirá. Por haber cometido todas estas abominaciones, morirá ciertamente, y será responsable de sus crímenes. Pues bien, casa de Israel, os juzgaré a cada uno según su proceder. Oráculo del Señor. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, y no caeréis en pecado. Quitaos de encima los delitos que habéis perpetrado, y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no moriréis. Casa de Israel. Pues no quiero la muerte de nadie. Oráculo del Señor. Arrepentíos y viviréis. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor Jesús. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El Evangelio está tomado según San Mateo. En el Evangelio de hoy se nos revela que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Nos ponemos de pie y después del canto nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban y Jesús le dijo, Déjenlo, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, que por la proclamación de este Santo Evangelio se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Agradecemos, pues, a nuestro equipo de lectores, al diácono Rafael, por la proclamación de estas lecturas. Miren, hay una frase muy famosita por ahí que dice, bueno, no una frase. Eso será una frase o será un dicho. Es algo interesante que dice, mira, la salvación es como individual. La salvación es individual. Ustedes han escuchado decir que la salvación es individual. Pero a esto yo le agrego algo. Esa es la síntesis de las lecturas del día de hoy. La salvación es individual. Pero a eso yo le agrego algo. Es individual, pero no es egoísta. No es egoísta. ¿Qué dice la primera lectura? Dice el profeta en la primera lectura, miren, ustedes se la pasan diciendo que si el papá hace esto, entonces el hijo también. No, no, déjense de eso. ¿Qué dice Jesús? Déjense de eso, dice el Señor. El papá haga lo que haga y el hijo haga lo que haga. La salvación depende de lo que usted haga. Por eso va a decir el salmista, Señor, crea en mí un corazón puro. En mí, o sea, tú sabrás lo que haces con el otro. Eso es un problema tuyo. Pero en mí, crea un corazón puro. Porque solo tú creando en mí un corazón puro, yo puedo yo salvarme. Ahora, ¿por qué tengo yo que agregarle que es individual, pero no es egoísta? Porque así como yo busco que Dios cree en mí un corazón puro, como yo busco esa cercanía mía con Dios, yo tengo que procurar también la cercanía de mis hermanos con Dios. Porque, ok, sí, yo tengo que acercarme yo a Dios, pero yo sé lo bueno que es acercarse a Dios. Yo sé lo importante que es estar con Dios. Entonces, yo no puedo quedarme con eso para mí solo. Tengo que acercar a otro. Y por eso se da la evangelización. Por eso dice Jesús, por eso la gente empiezan a llevarle a los niños a Jesús. Qué bueno es estar con Jesús. Y si es bueno estar con Jesús, entonces que nuestros niños vayan hasta donde Jesús. Los discípulos, entonces, quieren entrar en una dinámica un poquito extraña y empiezan a prohibírselo. Se enoja. Bueno, no se enoja, pero le reclama. Le dicen, no, no, déjenlo. Déjenlo que vengan. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Quiénes son los niños? ¿Quiénes son los niños? ¿Quiénes son los que menos saben? ¿Quiénes son los más inocentes? ¿Quiénes son los más pequeños? ¿Quiénes son los más vulnerables? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Cómo nosotros prohibimos que los niños vayan hasta Dios? ¿Cómo nosotros prohibimos que los más vulnerables lleguen hasta Dios? Pues cuando nosotros no le llevamos a Dios. Porque si tú no lo llevas, si tú no se lo llevas a Dios, si tú no le llevas a Dios a esos niños, si no lleva a esos niños a Dios, no se van a encontrar. Si nosotros no evangelizamos, si no llevamos el evangelio a aquellos más necesitados, como dice el Papa Francisco, si no lo llevamos a la periferia, no estamos dejando que los niños lleguen a Dios. Porque aquellos que más necesitan el evangelio, nosotros estamos dejando de anunciárselo. Estamos dejando de llevarle a Dios. Por eso vamos a pedirle al Señor en este día, pues primero que nos llene el corazón de Él, que nos haga un corazón puro, que nos haga un corazón con la plena disponibilidad para acercarnos a Él. Pero que del mismo modo pues nos haga un corazón misionero, un corazón preocupado no solo por acercarse Él al encuentro con Dios, sino por también acercar a otros. Que esta sea nuestra dinámica. Vengo yo, sí, pero no vengo solo. Traigo un grupo. Y ya veremos cómo el Señor pues se alegrará. Porque hay más alegría en el cielo. Por un solo pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan conversión. Que el Señor nos dé su gracia y su Espíritu Santo para acercarnos cada vez más a Él y con nosotros también acercar a otros a su presencia. Que así sea. Amén. Con esa misma actitud y esa misma fe, presentemos al Señor ahora nuestras súplicas, nuestras necesidades, porque Él siempre nos escucha. Para que la iglesia, comprometida con los pobres, arce su voz profética para anunciar las injusticias, condenar la miseria y los mecanismos que la generan y para anunciar la buena noticia de nuestra salvación, roguemos al Señor. Pero vamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo asista a los obispos en la tarea de apacentar al pueblo de Dios y les dé sabiduría y fortaleza para resistir las persecuciones y la agresividad de las sectas que pretenden dispersar a los cristianos, roguemos al Señor. Pero vamos, óyenos. Para que los jefes de las naciones y los legisladores protejan la vida desde su concepción hasta la muerte y hagan que todos los niños tengan lo necesario para crecer y educarse con dignidad, roguemos al Señor. Pero vamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo de Jesús aviva nuestra voluntad sincera de ayudar a superar las desigualdades entre todos los hombres, para instaurar un nuevo orden social y para que esta Eucaristía nos renueve en el amor a Dios y entre nosotros roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Oremos también por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, para que el Señor siga inundando nuestros corazones de Él y así podamos, desde nuestra vocación específica, acercarnos nosotros y acercar a otros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Estas súplicas que en voz alta te presentamos y las que quedan en nuestros corazones, escúchalas, Señor. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mandar. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al nombre de Yahvé, santo, 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 al Dios que nos redime, porque Yahvé, santo, en la tierra llena en su gloria está, porque Yahvé, santo, en la tierra llena en su gloria está, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará. santo, 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 santo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, gloria y alabanza a ti, mi Jesús, santo eres tú, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, gloria y alabanza a ti, mi Jesús, santo eres tú, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles nosotros a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la habitación. Y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo y compañía de María, compartan un signo de paz. La paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, te limpia. Cordero de Dios, te sana. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios, te limpia. Cordero de Dios, te sana. 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 Ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, te sana. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos llama de forma particular a estar con Él. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Un corazón para servirte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte. Como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte. Como el tuyo, Señor. Amén. 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 A nuestro corazón sin ilusión, ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor.